El siguiente cuaderno que comentaré es La caza, nos hicimos omnívoros. Su autora, Palmira Saradié, se titula Arqueozóloga, está vinculada al Institut Català de Paleocología Humana y Evolución Social y se inscribe al equipo de Atapuerca. Forma parte de una generación de investigadoras del siglo XXI que se han formado en un entorno académico en el que la arqueozología ya tiene identidad propia y se ha liberado de la servitud paleontológica. Incorpora la arqueotafonomía, la arqueología experimental y la etnoarqueología. Hay que señalar y sobre todo no olvidar en su entorno cronológico previo o más inmediato las tesis realizadas desde la arqueología en los años 80, la tesis de Manuel Pérez Ripoy, Pedro María Castaños y especialmente también en los años 90, las tesis de Carlos Tíez, de Jorge Martínez, de Jordi Nadal, de Rafael Martínez y especialmente de Nuria Joan Muntz que por cierto es la única arqueóloga que yo conozca en la península con tesis de arqueozología antes del siglo XXI. Es ese nuevo entorno el que se nota a su favor si comparamos este cuaderno con otros cuadernos cuyos autores vienen más bien del campo de la geología o de la paleontología. Pero abro paréntesis. Su integración en la modernidad la absorbe dentro del American Way of Science y eso conlleva alguna desventaja. Recordemos que la hegemonía de la ciencia norteamericana y del imperio norteamericano global se consagra definitivamente con la explosión de dos bombas atómicas en 1945. Es decir, que eso de apuntarse a las nuevas olas de la moda lo que en el siglo XX era una refinada Nouvelle Vague francesa ahora se transforma en intentar surfear un tsunami que arrasa con todo lo anterior. Vaya, me ha salido el remarazo catastrófico. Bueno, lo que quiero decir es que a veces las sobrevivientes de ese tsunami reconstruyen una cabaña precaria sin darse cuenta de que utilizan restos inconexos de edificios anteriores. Bueno, a pesar de algunas lagunas sobre esa historia de la ciencia y de su entorno más inmediato, el cuaderno es uno de los más completos, equilibrado y bien ilustrado y documentado. También se ajusta a su título principal. Y está bien porque en realidad el subtítulo nos hicimos omnívoras es francamente equívoco. En el primer apartado se discute precisamente ese tema del esvigorismo, omnivorismo o carroñerismo. Y queda claro que a pesar de que nuestro lejano origen filético haya implicado una alimentación fundamentalmente vegetal, la especie antecesora nuestra más inmediata, al igual que muchos otros primates, chimpancés incluidos, incorporaba alimentos animales en su dieta. Así, el texto en realidad podría haber tenido un subtítulo más exacto, aunque claro, tal vez menos atractivo para ciertas personas. Si hubiera puesto nos hicimos más carnívoros, o si hubiera dicho el incremento del carnivorismo permitió devenir más humanos. Claro que tendría que haber especificado aún más el subtítulo, diciendo y para ello y por ello se fueron desarrollando medios extrasomáticos que permitieron cortar carne, machacar huesos y fabricar armas. En un segundo apartado el cuaderno expone los vaivenes interpretativos que se dieron entre los partidarios de la caza activa y los del aprovechamiento secundario o marginal, es decir, el carroñeo. Aunque ese debate, yo diría que está hoy ya en sus últimos estertores, en realidad ha tenido mucha trascendencia, incluso entre el público en general. Las primeras interpretaciones del australopiteco asesino fueron muy divulgadas. Por ejemplo, en el libro de Robert Ardrey, La evolución del hombre, la hipótesis del cazador, donde se trataba de naturalizar el comportamiento agresivo y recogía en realidad los planteamientos del etólogo Conrad Lorenz. El debate entre las dos posturas extremas y especialmente el trabajo de Wimford produjo el desarrollo de la experimentación arqueotafonómica controlada y de la etnoarqueología. Incluso en nuestro país, de una manera muy temprana, a partir de los años 70 y de los años 80, se desarrollaron respectivamente la experimentación arqueotafonómica y la etnoarqueología. En este aspecto histórico, puedo aportar algún apunte que creo que a ella le falta por las circunstancias que he mencionado al principio. En la península, la zooarqueología despegó a finales de los años 70 desde tres corrientes. La primera, la arqueozoología de la Escuela Veterinaria de Múnich, que introdujo Arturo Morales en Madrid. La segunda, la paleoeconomía de la Escuela de Uco, Tringham, Higgs y Jarman, cuyo mejor trabajo está representado por el de Ian Davidson. Y después lo retomó Federico Bernardo de Quirós. La tercera, a partir de la visión crítica marxista a la nueva arqueología vinfordiana, se desarrolló en Cataluña y integraba ya casi desde el principio la etnoarqueología, la tafonomía y la experimentación. En el apartado central y más extenso, Saladíe describe diferentes sistemas de caza, que además ilustra con referentes etnográficos. Expone diferentes tipos según sistemas diferentes de clasificación. Y afirma que las distintas formas de caza comportan organizaciones sociales distintas, aunque reconoce la dificultad de la inducción de esos sistemas a partir de la evidencia arqueozoológica. En realidad, este enfoque toma y sigue trabajos superpioneros como el de Solias, ya de 1911, Antian Hunters Antimodern Representatives. Yo pienso que esos ensayos de clasificación son muy difíciles e incluso yo diría que hasta inútiles, porque lo mismo que pasa en el debate entre Carroño y Caza, la evidencia etnográfica como la evidencia etnológica de grandes carnívoros demuestran una continuidad y una variación, en suma, una flexibilidad de los sistemas de captación de recursos faunísticos que permiten a los grupos humanos pasar de uno a otro, incluso de forma muy rápida y conyuntural. Parecería que la autora se inclina por una hipótesis explicativa lineal, que iría desde unas prácticas de aprovechamiento espontáneo, oportunista, en los momentos más antiguos con homo habilis, hasta unos sistemas, entre comillas, más perfeccionados. Parece que para encajar bien y resaltar la evidencia del llamado lecho de bisontes del nivel 10 de la Grandolina, prefiere considerar que hubo una caza comunal de grandes herbívoros, según ella, la más perfeccionada de las técnicas de caza cooperativa, ya desde el prehistoceno medio. A partir de aquí, induce que en Altapuerca se documenta por primera vez en la emergencia debilidades cognitivas, tecnológicas y sociales similares a las de cazadores modernos. Para mí esto es exagerado y es una manifestación más de lo que se podría llamar el síndrome de pioneros o el síndrome de los primeros que tiene el equipo de Altapuerca. Creo que en realidad esto no tiene por qué haber sido así. La evidencia demuestra que en efecto se produjeron aprovechamientos masivos de uros o de bisontes o de cabras salvajes en el prehistoceno medio o principios del prehistoceno superior. Pero sin embargo no existe ninguna evidencia de que estos sistemas de caza estuvieran desarrollados al máximo y con un instrumental especializado propio de gente cazadora recolectora moderna actual. Las lanzas y las jabalinas de Schöningen por ejemplo y de otros yacimientos serían una primera evidencia de que en Europa se están desarrollando o se están empezando a desarrollar instrumentos de caza efectivos. No es extraño que al estar tan pendiente de Altapuerca la autora no mencione el fuego como un medio o un instrumento de sistemas de caza masiva. A pesar de que esa idea aunque no se haya podido demostrar directamente ya estaba presente en las primeras interpretaciones de Torraba y Ambrona yacimientos algo más modernos claro. Las evidencias en todo el Mediterráneo y a partir de la obra de Mary Stinner hablan de un aprovechamiento de pequeños mamíferos o de unos recursos muy variados obtenidos de una forma oportunista por Neandertal. Pero al mismo tiempo y a pocos kilómetros existen evidencias de una caza especializada o al menos de episodios de recuperación de una sola especie como por ejemplo la cabra montés. Por lo tanto para mí el registro disponible en general me sugiere más bien que existe una flexibilidad y una caza que poco a poco y en la medida que se desarrolla en los medios de producción se va especializando en las presas mayores elefantes rinocerontes bóvidos y équidos pero que justamente por ese tamaño por esa reproducción lenta pueden existir episodios de extinción local o regional que obliga a volver a un tipo de explotación estacional o temporalmente poco especializada. esas evidencias del pleistoceno medio y del principio del pleistoceno superior para mí contrastan con las del inicio del paléptico superior momento en que sí se documentan instrumental especializado muy desarrollado como por ejemplo la zagalla propulsada. Sin duda ese desarrollo de los sistemas de caza y en especial la caza de grandes carnívoros que también está bien documentada habría que considerarlo como un detonante como un ejemplo como un indicio de un proceso de extinción de muchos de estos grandes animales y de estos grandes carnívoros en muchas zonas de Europa. Hablando de megafauna es extraño que la autora no correlaciona este cuaderno con el de la sexta extinción especialmente para el caso americano y el caso australiano. Hablando de la caza de mamuts parece ser que acepta la existencia del arco y la flecha hace 45.000 años en la caza de mamuts en Siberia. Aquí yo podría aportar otra reflexión. Creo que es difícil distinguir a partir de trozos de proyectil incrustados en el hueso si se trata de una punta de azagalla propulsada o de una punta de flecha como ella admite en el caso de los mamuts de Siberia. Pienso que el uso del arco es difícil de demostrar para un momento anterior al de las puntas bifaciales de pedúnculo y aletas las llamadas puntas solutrenses del paralítico superior medio y que son en realidad unos milenios más modernos que estas que ha dicho ella de Siberia aquí abro un nuevo paréntesis porque en mis trabajos etnoarqueológicos en Tierra del Fuego he encontrado bastantes incrustaciones de proyectiles líticos en huesos de lobo marino y que salvo algún caso excepcional no permitirían asegurar si eran puntas de flecha o si eran puntas de azagalla a partir del estudio estrictamente terciológico o del estudio estrictamente de los huesos y las incrustaciones en la zona de Magallanes además existen evidencias muy antiguas con una conservación espectacular de azagallas prehistóricas con una punta lítica enmangada todavía enmangada en la madera sin embargo en nuestro caso la evidencia etno histórica documenta y no deja absolutamente ninguna duda de que se trata de puntas de flecha es decir sería difícil distinguir si se trata de puntas de flecha o de azagalla si no tuviera el registro etno histórico este ejemplo fueguino además me sirve para insistir en la flexibilidad de los sistemas de caza pues aún tratándose de gente con técnicas altamente especializadas en la caza de lobos marinos con arpones de punta de hueso y además desde canoa no han desaprovechado en absoluto la ocasión de matar con arco y flecha lobos marinos cuando los han encontrado en la costa cierro un paréntesis un capítulo sobre la caza menor le sirve a la autora para criticar con acierto y en su contexto cronológico la teoría del forrajeo óptimo que surgió desde el materialismo cultural norteamericano lo que se ha denominado el determinismo ecológico contrapone esta corriente a otras distintas teorías postmodernas subjetivistas y voluntaristas de los años 90 que para su desgracia son muy poco demostrables en el último párrafo de este capítulo plantea otra alternativa explicativa en la arqueología de cazadoras recolectoras paleolíticas esta alternativa aunque no lo especifica surgió en Cataluña desde el materialismo histórico es decir desde el marxismo ya a mediados de los años 70 el cambio en las sociedades cazadoras recolectoras sería la consecuencia del desarrollo de las fuerzas productivas y de su dialéctica con la naturaleza o lo que es lo mismo es la consecuencia de la dinámica entre las variables demográficas el desarrollo de los medios de producción es decir la organización del trabajo y la tecnología y la evolución del entorno en la que pesaría cada vez más el impacto acumulado de esa relación lo que con Audal Carbonell llamamos y publicamos entonces como la teoría de la bidirección en ese mismo capítulo de la caza menor introduce la autora también el concepto de economía de amplio espectro en sus palabras diversificación en un amplio rango que sitúa a partir del paleolítico superior para mí la sobreexplotación por el desarrollo de las técnicas y los medios de producción su conjunción con el cambio climático al oceno y el subsiguiente desarrollo del bosque y los cambios de fauna han significado la extinción de los grandes mamíferos y ha sido el motor hacia una economía de amplio espectro que tiene elementos muy diversificados pero también elementos tecnológicos muy especializados este sistema de no especialización pero con tecnología especializada es el que ha heredado la gente cazadora recolectora histórica que ha sobrevivido en entornos o en circunstancias límite esa estrategia se diferenciaría de una economía neandertaliana que también sería de amplio espectro pero que tendría un instrumental poco especializado y que además tendría episodios de caza especiales y preferentemente dirigidos cuando se da la ocasión cuando había la oportunidad a animales de talla grande la autora también nos habla de una caza no sólo para la obtención de comida sino para materias primas pero no habla de la caza como un elemento fundamentalmente de prestigio hasta la época histórica para mí la caza de carnívoros al principio del palo superior o el caso de la caza de jabalíes con hacha en lugar de cazarlos con flecha en el mesolítico serían en cambio buenos ejemplos de precedentes de esa caza de prestigio precedentes más antiguos también me sorprende y más tratándose de una zoo arqueóloga que no haga una referencia a la domesticación del perro a pesar de que existen evidencias ya desde contextos paleolíticos y una polémica sobre sus temprano como auxiliar de caza una polémica que se ha discutido en las diferentes conferencias internacionales de arqueozoología que llevan celebrándose desde los años 70 el perro aparece eso sí en el último capítulo del cuaderno cuando habla de la caza en sociedades históricas un capítulo que es de agradecer porque no se olvida de la continuidad de esta práctica ni del papel de la caza como factor de extinción de especies animales si contrastamos este cuaderno con otros que he comentado el lector o lectora puede hacerse una buena idea de que existen varias explicaciones alternativas para toda la evidencia paralítica si admitimos por ejemplo la caza colectiva especializada masiva de bisontes en alta puerca hace 400.000 años del que se habla en el cuaderno estaríamos entrando en contradicción con un modo de vida arduo y crítico del que se habla en otros cuadernos anteriores y que he comentado críticamente en otros vídeos finalmente debo admitir que aunque la autora utiliza extensivamente el masculino androcéntrico de la Real Academia Española de la Lengua para hablar de cazadores de arqueólogos es sin embargo de agradecer que intenta sustituir este masculino englobador por expresiones como sociedades cazadoras y sobre todo que no habla de la caza como un trabajo masculino que es algo ya propio del siglo pasado y del famoso congreso Manden Hunter de los años 60 sino que insiste en los casos correspondientes en la participación colectiva en la cooperación y menciona aunque sólo es de pasada al hablar del forraje óptimo que el trabajo de explotación de los recursos faunísticos no sólo implica matar animales sino también el transporte y todo el procesado carnicero lo cual implica la participación de todo el grupo en distintos y en los variados procesos de trabajo que comportan el aprovechamiento de recursos animales hasta aquí mi comentario os dejo con un pequeño vídeo de un sistema de caza por persecución y competición